Y desde hace meses resulta imposible para las familias poder tomar un contacto directo con los alojados, en filiástricos, en hogares de ancianos. Obviamente esto tuvo que ver inicialmente con el cuidado y la protección de quienes están en el lugar. Después de la vacunación, lo que se pide es encontrar un modo, alguna estrategia para que se pueda dar ese encuentro afectivo. Lo han planteado familiares y también el ex titular del PAMI, Mechi. Sí, Gonzalo Luján, que pide un protocolo diferente, quizás teniendo en cuenta el aire libre, pero para que los familiares puedan verse. Desde que arrancó la pandemia en nuestro país, y sobre todo en la provincia de Córdoba, venimos con el mismo protocolo respecto a cómo deben manejarse los geriátricos. Hace 16 meses que quienes tienen un familiar en un geriátrico están impedidos de poder tocarlos, hablar con ellos, compartir un momento. Creemos que ya es hora suficiente de que el COE vuelva a establecer un nuevo protocolo para la residencia de personas mayores. Es necesario que vuelvan a tomar contacto con sus familiares. La salud psíquica y emocional de cada uno de ellos hoy juega un papel absolutamente importante. Sabemos que todos están vacunados con dos dosis, y sabemos que muchos de sus familiares ya han recibido por lo menos una dosis de vacuna. Nos parece importante entonces que el COE entienda que llegó el momento de establecer un protocolo para que por lo menos al aire libre, y durante 30 minutos, cada una de las personas pueda reencontrarse con su familiar y poder hacer eso que todos queremos, ¿no? Compartir un rato y volver a estar un rato con ellos. Esperemos que así sea, que estamos a disposición, por supuesto, de las autoridades para asesorarlos en esto. Creemos que es un proyecto que se tiene que tomar con la premura del caso. Bueno, qué debate, ¿no? En todas estas circunstancias de la pandemia, también el contacto con nuestros abuelos y abuelas.